bueno por si están viendo este vídeo es que ya llevo aquí un rato estar acomodando este mazo y estoy viendo que tenía esto malo vamos a ver creo que está malo esto está agregando dos tierras de estas de escrutar porque vi que ahí si las tenía porque no las tenía agregadas o sea las tenía en mi colección bueno vamos a ver con este dimir control ya sé que este dimir control es un masito tipo señores que como está el meta es puro agro hay muy pocos mazos de control pero es más agro que otra cosa ok en lo malo de este mazo este dimir bueno quiero concentrar no quiero que me salga mala jugada lo malo de este mazo es si me tiran un encantamiento ya que no puedo remover o sea el win condition es jace eso es todo si me mueren los dos jace pues hasta ahí llegué porque yo voy a que jugar muy muy cauteloso tenía el roo indignante como win condition pero o sea ayudaba el win condition o sea dejaba el mazo muy vacío del oponente y claro venía un jace y ganaba pero es que la verdad que se mueren los dos jace ya no parece mono black descarte me voy a quitar uno de estos dos muy lento si gano vida y todo pero este mazo la verdad que aquí es una liliana la que nos ocupa porque se pueden remover pero no tengo el de mola que me quita ahí bueno y el me quitaría el dures porque si tiene ahí a liliana la va a perder no creo que sea tan hype dejármelo en la mano un counter eventualmente si lo puedo bloquear lo que tire y también está bien si lo quita y si tiene algo muy malo en la mano que malo jugó papillo que malo él hubiera jugado eso y me hace presión ahí tuviera el encantamiento ese sí sí yo tendría el counter pero bueno no había seguridad que se robara a liliana o sea me hubiera baiteado el counter con cualquier cosa pero para más que todo una liliana ese mismo encantamiento bueno aquí la ventaja es el bomperito me da igual que se dé ese counter ahí o sea voy por otro counter y ya a ver si llega liliana porque bueno el counter lo tengo ahí como es que no se queba bueno los vampiritos con el eclipse eventualmente los remuevo como digo lo que me preocupa es que me tiran liliana en combo o sea este mazo trabaja así igual que es muy difícil que lo remueva pero si me lleno de tierras liliana lo más que va a hacer es de cortarme la mitad de las tierras con el ultimate pero no puedo matar todo esto ya habría que guardarlo como un shieldred que él lo debe andar ahí también tiene un tercer vampirito pues si ya me frega un poquillo más bueno aquí puedo robar vamos a ver me va a pegar hombre me detiene eso en la mano entonces me da igual me voy a robar me voy a esa tierra tranquilo esas tierras si a veces me he ganado partidas pero es una gran cosa me voy a meter la más es que con desgarrar multiverso eso ya prácticamente es como el win condition de este mazo vamos a ver las pistas bueno las quito una vez y y crucemos los dedos de que no caiga una liliana o un shieldred la bueno el shieldred me lo está dando el vampiro el murciélago esos murciélagos eso es lo malo atrasan al jugador pero ahí funciona como para un mazo de combo voy a quitar esto de una vez y que esto en este mazo como que no me gana no me podría ganar ve ella tiene una liliana ahí y eso es el exilio por dientes ya a ver si ya no es ese encantamiento pero también para que él nos robe no se que se habrá robado ahí vamos a ver uuuh que sencillo es es que este bicho es contra agro no es cosa así lo que a mi no me da igual lo que tengo que hacer es descartar una carta para matarlo bueno esto no lo va a hacer bien bueno esto no lo va a hacer bien no tenemos esto que mucha girada eh tener cuidado con la virtud porque de igual en la juega se comienza a revivir bichos asi que ahí es donde tiene el derecho este jugador en serio no ha que top deck de desgraciado esto si me cae mal esta suerte de magic este jugador tiene que andar con 24 tierras por decirlo a mi pero este top deck que si hacen que sale la carta como exacta como para joderlo a uno en serio es un magic yo no lo soporto osea sale una carta que precisamente no la puedo matar no la puedo remover y se la apliquea horrible eso pero ya se sabe que eso es suerte pero no tampoco es que el jugador es jaze simplemente suerte y ya esta es algo que en 20 partidas le pasara en una y solo me paso una vez tambien de hecho fue con jaze y esta y eso esta grabada digo yo solo con jaze ganaria la partida y sale y la esta haciendo el el corazón de las cartas bueno aqui para proteger a jaze mas que todo este lo sacrifico de una vez osea hago el ultimate que se quede en un cementerio porque yo soy tan derecho que veo a jaze ahí en el campo y me lo exilian y me lo exilian y me lo exilian entonces me llevo un colorado y se van todos los jaze entonces pues para no ponerse la tan fácil bueno aqui otra vez el jugador se roba otro de estos esta queda un huevo de 4 primero vamos a ver que me robo primero a ver si vale la pena otro de ellos espero que este mucho mejor estoy buscando mucha vida verdad esto lo tengo que descartar este con al menos los red si me sirven que esten los dos intimidacion pero ahorita en 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 no basta esta solo, este hombre esta solo un tiro ese, el Murex se lo, topdequeo y ahora los bichos, estos bichos hay 6 y ahora este yo se que andan 4 copias y todo, pero están exagerados, lo feo de este Geeks es que va a comenzar a jugar con la mano y me va a exiliar cartas a mi, entonces este bichos si tengo que tratar de matarlo, voy a tratar de poner a Jayce como cebo para que el lo venga a pegar y me robo el carro, ah bueno ahí, no es de topdequearse, solo una copia me salió en la mano, y el anda a este y no se si andara a 4 copias, pero vamos a hacer esto primero, se lo voy a exiliar de una vez porque si no el activa la habilidad, la puede activar y no se que cosas random se puede sacar ahí de mi mazo, bueno eso también me sirve pero no quiero que estén en el cementerio, estoy de una vez en los exilios, no se cuantos tiene, pero esto es el exilio, lo estoy viendo para la mano, éeeh, ahagayy, chapucha que pereza voy a jugar así, estos jugadores se quedan, no se, stand by, no se porque se queda No da un sentido, este es el jugador, un accidente, eh, ¿podría hacer eso a velocidad? No, verdad que no, ok, ah, no hombre, es que que derecho, o sea, le paso a las mías, yo me rodé, me tortequé, solo un remo alkeando, una copia, y él tenía geeks, una copia, bueno, ahí estamos empates, entonces, no he dicho nada, bueno, voy a guardar el, este para matar a, voy a hacerle presión, por favor, para no robar el multiverso, es que, no le veo que ande un exiliador ahí de Prince Welker, yo lo pongo ahí contra las cuerdas, ya, y debo esto guardado para una Liliana, o, no sé que puñetas voy a tirar ahí, que se haga tobedequear, ¿verdad? Hablando de tobedequeos, bueno, bueno, por eso sí, esos mazos a veces andan cuatro copias de eso, así que, pues, si es normal que, pase eso, un poquito tarde, eh, ocho cartas, mmm, esto no me sirve, el problema es que me va a sacar un vampiro ahí, este bicho lo va a tirar de una vez, y le hace menos, dos, menos dos, me afecta, y... Ok, ahí sí me lo puede matar, vea, hay un problema, voy a llevar a mi un Jays, solo uno, porque, el se va a revivir a este bicho, se va a comenzar a atraer bichos al cementerio, vamos a hacerle contra de aquí, voy a tratarles al barrio, esto siempre lo ayuda a la mano, para por si me descarta, ocho cartas, o sea, yo lo que quiero es que este bicho no me lo mate, pero si me lo mata, él se va a traer cartas, ay, pucha, le quedo un Jays no vale ahí, conquería esta, bueno, uy, esto es lo que me salva, cuatro, cinco, seis, siete, fallados, eh, eso es lo, solo ando una copia, y me salió, justo la carta para ganarle, no sé por qué, bueno, ahí él me puede ganar, me puede ganar, pero por un turno, nada más, les voy a decir que pasa aquí, si él se revive, el bicho mío, o sea, toca control total, ahí, control total, se revive mi bicho, y comienza a poner cartas en la biblioteca, tendría que exiliarme yo a mi bicho, para que esto, tengo que exiliarlo, no sé si eso hubiera funcionado, tampoco, la verdad que no sé, no sé si eso hubiera funcionado, porque el bicho, digamos, él pone control total, se revive mi bicho este, comienza a pagar dos y dos, y va poniendo en la biblioteca, no sé si le da tiempo, para, si el ruido de cartas era antes, o sea, yo sé que es antes, pero no sé si, si podía hacer eso, porque, eh, el colocarse de cartas al fondo de la biblioteca, el bicho lo hace veloce, es instantáneo, entonces, no sé, no sé si habría funcionado, en todo caso, si no activo control, ya no puedo, no puedo, desconocía lo que hacía mi bicho, el artefacto, entonces se fue en todas, si alguno ha hecho esa prueba, bueno, vamos a ver aquí, hijo, pucha, bueno, contra mono red, suponiendo que es mono red, si me serviré esta mano, con ali, contra ali, si mono red, si, 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 clásico, pero ocupo una tierra, señores, lo siento, pero ocupo tierras aquí, me puedo quedarme así, así que voy, señores, mono red, me da igual si pierdo, porque, es un mazo que está demasiado fuerte, ahorita en el meta, no importa, o sea, mono red, este, mono red, probable es de que, se inflan o destreza, y, la verdad que está fuertísimo, el jugador no ocupa ni un montón de mana ni nada para ir ganando, aunque tengo removal aquí, si la tercera tierra no le da la gana salir, que es lo que acaba de pasar, este, estamos mal, tarde o temprano le voy a inflar un bicho ahí, ok, este bicho lo quedó, no puede hacer nada, se queda ahí, estos bichos hay que matarlos de una vez, señores, estos bichos ni dejarlos, este ratón, porque, este, aparte que si infle eso, lógico, lo protege facilísimo, o sea, es muy fácil de proteger a ese bicho, al cual se acuesto a desfigurar, la verdad que no, inclusive el mismo eclipse, tendría que quedarse así como quedó ahorita, bendititico, que me acerque a mi la tercera tierra, y exiliárselo, pero el exilio, la verdad que se hace, más que todo, para los bichos estos, que se mueren, y, hacen daño, bueno, aquí no tengo nada, ya no puedo hacer nada de este bicho, afuera de aquí, no voy a atacar, porque, igual, todos los bichos que me tienen son con prisa, así que, la mayoría me quedo acá, bueno, las partidas de monos red, por lo menos, son rápidas, esa es la partida, uy, que lucha, uy, que susto, que quería tirarme, esta cosa, el, no sé como se llama, la colmera, no me acuerdo, este que genera, con contadores, ahí te los veis, este es, yo he perdido con esa carta, no puedo removerla con nada, pero no me interesa removerla, un poco, eh, me tiré un juego de tres, no hay nada que hacer, no será la opción, necesito otra tierra, así que, este bichito sale bien, pero recordar que, la verdad que aquí, desgarrar multiverso no funciona, o sea, no, no, ahí está Jayce y todo, pero no funciona, está aquí, la verdad, todos los bichitos que tire hay que eliminarlos, sack, bienvenido, sea que úis igual, porque, así, lo pongo obsidianos, que tendremos que, ahí, paga,ない, paga, allein,ины desadores, eso sabe, todo es, eh, voy a la para otra tierra para que yo szeneữa en el top, así que tome, Me han ganado de tirar a Jayce una vez y que le venga a pegar, cuesta mucho que este mono es que este mono red se va directo, lógico, para la cara, pero me da igual, ya gasto casi que todos los permanentes, o sea las chispas, pero aquí les he dicho, este es el ataque que peligroso este que va a ser, espero que le pegue a Jayce, 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 por eso lo tiré, yo por eso no lo quise, tengo 4 daños, y lo puedo sacrificar o lo mato y exilio todas las copias Lo bueno que he dicho que tira, lo tiene que equipar, lo malo es que si tira, no tiro nada, está muy bien, está lleno de removal, tengo mi tierra para rematarlo, o eso Bueno, aquí es el que me preocupa, que deje una ficha, y le voy a ir pegando con las tierras Voy a pegar con las tierras de una vez, porque, oigo, se va a traer un bichillo, después Oh, perfecto Bueno, ese si no me lo esperaba, porque, ya yo pensé que iba a tirar los bichillos esos, los lagartos Que se inflan, y ya a la hora de matarlos, y se destorta, y me hacen daño directo Bueno, vamos a ver que sigue Entonces, voy a ver Nelson Este Nelson, yo he jugado Contra Nelson, he jugado Creo que tiene vampiros Nelson, si, Nelson Bueno, es que me he enfrentado a un Nelson, con mayúscula O sea, todo el nombre en mayúscula es este Nelson Es el que conozco A ver Ay no, ese no se quien es No he dicho nada No, ese es otro Bueno, puede ser el mismo, nada mas que se cambio el mazo Bueno, ahí le quito esto, así que Ok Yay, yay, sí, win condition, pero ahorita no Win condition, vamos a ver, es que me lo pueden quitar O sea, la idea es tirarlo, pero que no lo exige No, por supuesto me voy a guardar el counter, porque Una Liliana puede caer aquí Ok, no voy con el counter Bueno, ese es el error de Monoblack, hacerme tiempo Porque Monoblack no puede hacer eso con estos mazos de control Más bien, tiene que bitearme todos los counter que pueda Para ir tirando bichos y eso, pero veo que el hombre está cargado de mova Que, o sea, ese es el mazo, no estamos muy balanceados Liliana que esperaba Porque Liliana, a mi ya les dije, la puedo remover, pero es pura suerte Bueno, otro counter mas, así que nos esperamos aquí Unos rued de tierra, eso fue lo malo, pero No puedo rematar la chérez con la chérez con la chérez O sea, no, no puedo removerla, normal, no creo que entro, pero Está de igual ahorita Esto es más o menos, yo creo que voy a tener que robar cartas, señores Es que ya hice Esto tampoco es buena idea, pero es todo así Ahora me tiro un bicho, porque es clásico, me cae el counter en la mano No, a ver, hice dos counter directos, está bien Acá está bien Uy, ya está, ya está Bueno, no está tan bien, se puede haber traído un murciélago ahí Uy, no usamos nada, no nos tuve No nos tuve Aquí debe una tierra Bueno, con el counter Campaña de intimidación y va la mano, entonces La cosa es que ya se me llena la mano de cartas O sea, lo ideal del mono black es que me deje Uyyy, bueno, solo me descarto dos cartas entonces Jace, creo que usted va a ir al cementerio porque así me lo traigo con, bueno si entro una children no va, entonces tierras, por si tiene un removal directo, o para Liliana viene muy bien, hay mucha campaña ahí, no sé si uno o dos está bien, creo que con una me la juego, pero es que ya no sé, capaz que me tiera el encantamiento este que me quita a dos, o sea a dos, dos a menos, capaz de entierro, y se fue Nelson, no sé que pasó, pero se ve que tenía counter, no sé que voy en stand-by, la verdad que no sé que pasó, digamos que se llenó de tanto removal, y cuando hizo ese robo, tres cartas, dice que le fue, tierras y cosas malas, pero ustedes ya saben que yo hago las partidas directas, con derrotas y ganes y cochinadas, yo no pongo ahí editar nada señores, los que me han seguido en Magic, desde Magic 2012, de este, de Blue Plains Welker, siempre he hecho así, entro a las partidas, dos, tres, cuatro, una, pierdo dos, pierdo, gano dos, así, claro, siempre, cuando el mazo sea, un mazo decente, un mazo que solo pierde, y nunca me gustó, el agro o el mono red, he quitado al agro, humanos y eso, no, nunca me gustó, los ataques de fichitas, bueno, oponente a primero, y tengo dos removal, así que, segundo que es, ah, es control, bueno, que era, mono red, mono red de los, este, conejos, porque, si, es un azorios, eh, yo creí que iba a ser uno de esos, y yo estuvo feliz para comenzar a, a meter vichitos, bueno, por eso es que hay que medirse, aquí solo un do rest, cuando salga, y a comenzar a baitear al jugador, baitearlo, hay con counter, a lo tonto, vamos a ver, aquí yo me quedo con esto, eh, como se llama esto, con la prioridad, para que él crea que tengo un counter ahí, en ese momento, igual, aquí me quedo igual, no sé que va a ser, eso sí, mmm, va a robar, ok, aquí, no importa, le hago un counter acá, me da igual, eh, ¿saben por qué? porque, tiene cinco cartas, sí, no quiero que tenga muchos counter ahí, no, no, eh, la oficio fue, bueno, eso sí, ya, no sé qué, claro, a mí me ha pasado eso, contra el Dimir, la verdad que el Azorius la tiene muy fea, porque Dimir tiene esto de, irle exiliando cartas de cementerio, con cobertura, este, mortal, y verle la mano con Durres, un counter que otro, y sí, casi que controla al jugador muy feo, el Azorius, ¿verdad? nada más, pero, pero, también el Azorius puede ganar perfectamente, le clava unos Jays a uno, y tome de aquí a otro, a este mazo, sí, lo que yo he visto, que ya, que, pues, me cuesta ganarle demasiado, es el de artefactos, este, que, como, sintetizador, cuepucha, ese ya, por tirar esa cochinada, por más que yo vaya, a adequearle a la biblioteca y eso, eh, no da tiempo, porque, cuando ves que uno tiene unos, unos bichejos ahí, de, ocho, ocho, siete, siete, ya que el campo ya no los limpio, o lo adequeado, o le limpia la mazo, no, no da tiempo, la verdad que, el adiós, hizo que, el mazo, de control bajara bastante, o sea, para lo que hay ahora, mucho agro, mucho encantamiento, bueno, este es D, aquí está, los conejos, hijo, pucha, bueno, este mazo, ya, este bicho ya, a los tres, ya me fregó aquí con, es que es este bicho, si yo lo intento matar, comienza a poner contadores, entonces aquí es destrucción masiva para todos, o que tenga dos removal a la vez, voy a hacer el counter, voy a bajando fichas, porque si, ahorita no me da tiempo, fijo, si yo mato a un bicho, le voy a dejar contadores, o sea, le voy a dejar uno más uno, creo, ay, ahí está el domingo, porque es lento, pero no hay ganas de tirar a Patillo aquí, obviamente en estos casos, si, lo tengo para, eh, volver a barajar cartas, pero, definitivamente ya en emergencia, por eso ando dos criaturas, el oráculo, que es para que me baraje este bicho, y este bicho me baraja el oráculo, y al final todos me barajan en la biblioteca, pero bueno, en este caso, se puede hacer a largo plazo, entonces, da igual tirarlo ahorita y que lo maten, bueno, para defenderme, pero es que este mazo es un dolor, no es que ahora, puede tener la mano llena de bichitos, entonces yo limpio la mesa, pone bichitos, tengo que ver con el encubrimiento mortal, que le, que le exilio, sé que hay una carta ahí, que él tira tres fichas, esa carta es mortal, de hecho, esa es la primera que le tengo que exiliar, porque esa sí me friega, bueno, ese conejo protege al otro bicho, entonces, ahhh, chiquito, hasta luego, mira, hay bichos, por lo menos no me pegan, este tú, eh, no puedes, pucha, es que no los puedo pegar directamente, ni exiliar, lo puedo, oh, ahora sí puedo hacer el toque, veamos, hacer así, entonces le voy a poner contadores, ok, vamos a hacerlo así, él le pone contadores, imagino que el 4-4, sí, el 4-4, tengo que esperar que se muera, voy a dejar que resuelva, porque si yo le vuelvo a intentar matar a otro bicho, sigue poniendo contadores, así, no está el conejo, puede ser, me quedo defendiendo, y vámonos, y estoy implementando el, el encubrimiento mortal, para, bueno, espero, hacer exilios, es que esta es una pega, se sigue trayendo cochinadas, no quiere, todo me dio una más, primero no quería hacer esto, uy, mira lo que tiene, bueno, eso es para que no se ha, de hecho, tengo que quitarle esa carta, el libro sí, se me va a servir, porque esa carta, él prácticamente, es de ir, revivir otra vez, prácticamente, vuelve a jugar todo otra vez, uy, que dice que me entró girada, ay, pero igual, si no me sale la tierra, es que eso es lo que no me gusta, de este mazo, o sea, el mazo mío está bien, pero es que la velocidad, del agro, está tan rápido, que digamos que entra la tierra girada, y entonces no me da tiempo, igual, aunque le limpie la mesa, a mí lo que me sirve, es que llene la mesa, para ahí, no creo que eso no va a pasar, él va a estar así, dos bichitos, dos bichitos, así que por eso tengo que matar, estos bichos que generan, una pinche, entonces ve, toda esta cochinada, él va a estar en ese plan, dos por uno, dos por uno, dos por uno, no, yo no puedo, tampoco puedo, todos los removal, limpiar toda la mesa, o sea, en este caso, era Jace, que saliera bien rápido, bueno, ya me salió el removal, pero antes, es un poquito riesgoso, primero, esto, esto, porque, fijo, se trae un bicho, ahora, el problema, es que no sé cuántas copias, de eso traigan, yo creo, que le voy a exiliar, esa carta primero, la voy a exiliar, porque, fijo, lo que tenga en el cementerio, como no estoy exiliando, casi nada, él se lo va a traer, y ya, indestructible, ahí si quedamos listos, indestructible, olvídese que me lo va a quitar, con algo, así que voy a quitarle, esa escorpión, y esa temporada, lo que quiero hacer, es lo siguiente, voy, a bloquear, y sacrifico, la captura de artefacto, para ver que me robo, pero si, hay que hacerlo con cuidado, porque, vamos a ver, lo bueno es que me lleno la mesa, escucha, es que los inflas, que bicho más serio es, y, pues puedo echarme un chan 9, tiene que ser así, porque, si no muero, que mal me la pico, bueno, a ver, a ver, a ver, no hombres, ya para que, cerdo, estos cerdos, eclipse, desocupada, pero al inicio, ahorita ya no, están infladísimos, y solo tierras, no, esto se estuvo malo, señores, malísimo, malísimo, porque un bicho ahí en la mano, y me robo otra tierra más, y esto si va para afuera, esto afuera, ahora, si, si leo ese conjuro, la temporada, es que bichos, va a tirar y va a tirar, bicho, no va a parar, mire como está, oye, y ese de 3, bueno, casi no le quedan, no, pues los conjuntos si caen son mortales, voy a dejarme ahí el, ese conejo no lo puedo matar, es lo malo, ahí está, no me jodas la vida, no ve, ay no, yo lo tierro, a ver que se roba, que se tobedequeó, ah, bueno, no hay nada, pues coche, no me jodas la vida, ah, es así el agro, ya perdí, ya perdí, si no sale un remodel, ya perdí, y no es garantía, aunque salga el remodel, no es garantía, el otro turno, es de poder robar, otra cosa parecida, si, si, la tierra no me va a ayudar, tampoco, por favor, que no sea tierra, no sea tierra, ay no, pero ya estoy muerto, aunque salga ahí un eclipse, ya, no, no, si no, si no es un eclipse, y no, no, si llegara a salir, ¿qué pasa ahí? no, hombre, precisamente me salió una carta, que no hago nada contra, contra eso, bueno, buena partida, la verdad que estaba bien, y había que jugársela, igual, si yo le dejaba, en la temporada, esa blanca, y no se la exiliaba, y él tenía más copias, perfectamente, él cerraía un bicho indestructible, y hubiera sido también peor, y los bichos, pues tendría que ir en este orden, poco a poco, irle quitando los bichos, con el cubrimiento mortal, bueno, está bien, está bien, esa partida está bien, está bien jugada, vamos a ver, y vi como quedó el blanco, ¿el diamante qué? ¿el diamante 1? le manté uno, pero no me fijé, 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 quién iba primero, pues digo yo, está bien, tengo una mano de remo, vale, no me, ah, otro mono blac, que pega, ese no es el de aguililla, ah, no, ese es blanco, verdad, ese no es mono blac, ese es blanco, ese bicho es un, permanente, así, no me diga, el boros, bueno, el boros este, de encantamientos, como vale, boros, boros control, o este, que se llena de encantamientos, bueno, se juega, este no sé, este no sé, verde, jamón, por qué, es así, cinco colores, ay, cinco colores, no sé, no sé, bueno, está en el chagirado, vamos a ver, tengo un counter ahí, a ver qué, es que se está blanqueando, bienvenido que una atracción, o algo así, o sea, legendarias, este bicho que, la verdad que no, es que no lo puedo matar, ahorita, fuera, fuera, papillo, fuera, ah, sí, está loco, la puta, baratija, la que nos va a tirar ahí, está desgraciado, ay, por escucha, por chingada, dale, a ver, no sé, no sé qué tiene, tiene cinco manadas, este más no lo conozco, señores, no para mí, yo creo que juega, tierras de estas legendarias, pues, unas son legendarias, la verdad que no, ese bicho, no me acuerdo qué hace, mira, desde la colección pasada, ¿qué? que asco, no me joda la vida, no me joda la vida, qué asco, qué asco de bichero, ah, no me jodas, bueno, es lógico, es eso, ay, mira lo que me roba, este imbécil, estas son las cosas, estas son las basuras, que digo, de Magic de Gatling, o sea, ando una porquería de copia, y me roba esa copia, qué basura, señores, qué basura, puedo defender, porque tengo toque mortal, pero, no sé si me va a matar la tierra, no nos hagamos algo aquí, luego por acá, señores, que top deck, bueno, ahí está, un top deck decente, también, porque están gorriando, vamos a ver aquí, cómo es, mmm, qué basura de top deck, señores, o sea, cuando, es que está bien, que fue a un random, y también, si le un asca, pero no, es que me agarro la criatura, justo la que ocupo, ay, claro, ahora se está trayendo los bichos, ay, pues, yo sé que esa cosa, era una pega, suave, a ver, yo sé que eso era una pega, esto, suave, o sea, yo sé que esa cosa es una pega, entra bicho, opa, no, un ramo al pierdo, señores, me estoy top deckando, respeto, me estoy top deckando, vamos a ver, qué hay aquí, papá, le protegió a su bicho, verdad, lo protegió, pues, pucha, si, se lo llevó, se lo quería exiliar, se lo llevó al fondo de la biblioteca, entonces, aquí queda barajado, no, pero, Italia era peligrosísimo, también, la verdad que, con eso es como, lo que está haciendo, a ver, no, hombre, no puede ser, que se está cochinando, hijo de pucha, bueno, los torditos míos fueron una mierda, a la par de esto, mira, la carta que se robó, justo la carta que, para joderme, ah, sí, ya ahí me frecó, ya ahí, sí, no, si, se hace chispas, ah, sí, ya, sí, 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 buena partida, pero, bueno, chaluk, un look de, 7777, sacó este jugador, justo la carta que me podía ganar, no digo que lo hubiera ganado, pero, sacó la carta ya, como para terminar la partida, y yo también tuve, unos top deck muy exagerados, verdad, bueno, si ese macito, no sé, la verdad, ese maco, tal vez un, no sé, este maco lo puede correr, un qué, un Azorius, tal vez, un mono Black Descartes, y el jugador rapidito, se quede sin cartas, tal vez así, pero este, que yo tenía, más o menos, dependía mucho, de los, draw iniciales, bueno, este, el nombre lo hacemos, después ahí, este imbécil, vamos a ver quién es, él juega primero, mono Red, toda la pinta que es mono Red, no seamos majes, así que, señor, no tengo el removal aquí, si va para afuera, porque no tenía, si ya viste que es de aquí, para mono Red no funciona, el bichito sí, pero, bueno, la verdad que no sé si es mono Red, si vean que no sé si es mono Red, estoy asumiendo por el, el avatar y los, los, esto, las fundas, pero, a ver, nunca lo sabremos, que malo estuvo eso, no sé por qué se rindió el jugador, está malísimo, no sé por qué se rindió, seguro me confundió con otro jugador ahí, y se fue, malísima, malísima, estuvo, ah, qué dicha esta tierra, solo tenía una copia, creo que tenía una, una o dos, no, una, una, no estoy seguro, no, creo que esta, esta que me dieron es la tercera, eso no puede hacer los, los mazos estos de, de cinco colores, porque como esas tierras ya las perdí, como se llama, con esta cosa que pasó, la rotación, entonces, el mazo ya no lo puede hacer, de cinco colores, pero ya con esas tierras, pues sí, ya puedo poner un par, por lo menos, bueno, juega primero, no, yo juego primero, para el oponente, no, no, ya tiene una copia, pero con eso basta, parece que es, un mirror, porque azul negro, solo apunta mirror, puede ser un mirror, aquí, si está pegada, señores, ustedes pueden ayudar demasiado, para empezar la partida, fue un desperdicio, eso lo puede hacer, digamos, media partida, o que le queden dos cartas, así empezando, yo le he visto la mano, y ya está, bueno, me lo hace, y no tengo nada, no le voy a la mano, y me quita el contra, ya está, me deja cartas para robar, o algo así, bueno, vamos a ver, yo le puse la intimidación, a ver si él trae intimidación, él sí lo frega un montón, porque, este, yo voy a estar en ese plancito, robo, le hago un daño, robo, le hago un daño, y lo más que él puede hacer, es devolvérmelo a la mano, bueno, aquí lo voy a, baitear, da igual, el robo que se les quita, pero se muera, no, ya que lo está pasando, ya que están yendo, ya que cada jugador, están yendo, de verdad, de verdad que están traumados, seguro que tienen una mala experiencia, con el, de mil control, oh, el jugador está, de verdad, ya no remueve el mismo nada, pero no, no, no es, bueno, es que estas partidas, hubieran sido muy lerdas, y el jugador va a perder, también no vale la pena, de la Kini, bueno, todos estos tienen un nivel, un poquito más que yo, recuérdense que, para los que están jugando, este Magic, que yo no me pongo a jugar Magic, verdad, este Magic, esto está acumulado de, uuuuuh, no, descarte, o sea, yo casi no juego, prácticamente, agarro un ratito, hoy fue el que me di por capturarme, pero, pero no me gusta, no, no, o sea, no es que no me gusta, es que casi que no tengo tiempo, si saben que yo paso en ediciones, esa cosa, y rapidito tengo que dejarlo, entonces, lo que trato es de llegar, al Mítico, por lo menos, para ganar el premio, si yo queda ahí, para los R2Play, y ya, lo dejaría ahí, con el Cielago, me voy a matar de una vez, si, 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 me voy a la mano, ya se sabe, todo, creo que ya jugué con, un Black Descartes, creo, me pareció, ahora lo es, y ahora ya no lo es, cuando hubiera tenido un Contest, hubiera quedado bien, pero, todo, no hay Contest, bueno, vamos a prepararnos, este juego va a estar descartando, va a estar descartando, bueno, con esto, como no hay robo, ya, bueno, esto lo va a hacer de una vez, si hay algo que ocupa tierra, ay, bueno, no está tan mal, no está mal, si es que ocupaba, ese deberá sacrificado, no lo quiero sacrificar, la verdad, casi lo hago, pero ahí tengo el otro, bueno, aquí vamos a quitarnos el Eclipse, nos queda un Vampirito detrás, ahí si me la hace toda, bueno, ahora si, voy a tener que usar esto, para salir a perder, donde está adivinando, ah, bueno, y las dejo usando, no pasa nada, pero no hace, entonces, tengo que quitarle los Shelders, ya que los Shelders, si me matan, sin daño directo, así que, nos vamos a exigiar, el encantamiento, puede ser su oportunidad, lo he puesto aquí, eso, ojalá el encantamiento, pero el encantamiento, si yo comienzo a robar mucha carta, pues, quedan como inútiles, ahí está Liliana, el spiritos, y me voy a robar ahí, con la mano, bueno, si, si, un poquillo pega, al caso, es el clásico, pero Black Descartes, no le hago que tenga cambios, así que, ahora se, bueno, pero este jugador, si no se está topdequeando, oh, mire que bueno, se va a tener que jugar, eso en cualquier momento, este jugador, si, le puedo decir, que tiene la mala suerte, no como, como el otro, que se topdequeó, el bicho legendario, la verdad, que ese bicho legendario, no sabía lo que hacía, lo win todas, masitos de combo, pero un poquito memes, si más o lo agarro, un mono red, lo puede, lo puede hacer bajado, bueno, vamos a ver aquí, aquí tiene la mano, bueno, ya, vamos a robar, o sea, un durres, yo creo que no tiene nada, tiene un durres, mejor ni voy por un durres, si me sale, ni lo agarro, bueno, Jayce le haría, por decir, ahí está el durres, jejeje, es que no sé si agarró a los señores, no sé, Jayce si, pues le quiero presionar, esto está más o menos, está más o menos, vamos a ver, que tiene aquí, Jayce, está entera, dejadlo en estos casos, a que esté, quedando a poquitos, porque, fijo, tiene removal, hasta decir basta, mira, bueno, eso es una batada, eso, ya sabes, cuando Jayce sacrifica, todo el, que asco, eso, ahí voy a bajarme la tierra, entonces, no, la voy a jugar, porque ya en el otro, la verdad que voy a sacrificar, la campaña intimidación, porque, la verdad que voy a sacar a Jaycee, y prácticamente, tratar de de quebrar, si, 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 el bicheto lo cujo, para más adelante, así que, que va, vamos, vamos, ya la goma, no, vamos, ya la goma, cuidado, creo que ya no le da tiempo, eeeh, no, esto me lo puede, es que no se ve, es que así, pss, no me remueva la goma, no, bueno, chame, que, pacto ahí, esa cosechadora, la, no hay peligro, bueno, creo que ya le gané, verdad, es que se destelló, ay, no, es que se destelló, bueno, le queda uno, ah, no puede atacar, no puede atacar, se ataca, roba, y perdimos, automáticamente, hablando de perder automáticamente, este, estúpidamente, me acuerdo que yo le dequé, una biblioteca, a un jugador, de cinco colores, y me queda un, un tesoro de estos de robar, idiotamente, ya, antes de que termine mi fase final, y todo, ya, simplemente dejar pasar, el jugador perdía, y yo te robé, y yo me vea, también, autodeckeado, con desgarrar el multibus, inglesi, nunca se me va a olvidar, esa derrota, que le di al jugador, si la ven grabada, en algún video, bueno, eso fue por estupidez, eh, vamos a ver, señores, me estoy fijando, como van estas partidas, vampiritos, no me diga, orzop, orzop vampiro, orzop control, ¿qué es esto? veneno, bueno, tengo el eclipse, que es muy bueno, contra mazos de, estos de, bichitos de veneno, como, absan con verde, es que eso, se me va a olvidar, ponen estos mazos, y dice, que es de veneno, que no siga poniéndolos, así, todo un pico, ah, esas señores, van muy lentas, ya puedo matar uno, pues, es tontera, ¿cómo es? ¿sacerdotisa? pues, tiza, no me acuerdo, si tira esa, bueno, bueno, si, vamos a ver, si, creo que va a ser acá, bueno, lo bueno del eclipse, es que los deja, los, es menos dos, menos dos, y no los va a poder proteger, porque ese mazo, se anda a protección, bueno, tengo que cuidar, ¿verdad? ya que tiene cuatro, puede ser que el jugador conceda, porque a veces cuando la matan, así, todos los bichillos, de golpe, a veces sí, no sirve, aquí va, no hay otra, lleno cuatro y cuatro ocho, y me mata, ¿qué tiene ahí? ah, mira, ¿qué había ahí? oh, definitivamente, este mazo, si es así, solo bichitos, están preparados para ese, ese tipo de mazo, no sé si, este hay que exigir, lo que queda es matarlo, cuatro, cinco, seis, y ese bicho muere, prolifera, entonces me deja un contador más, es que no sé, no sé exactamente, qué está haciendo este jugador, no, está loco, voy a aterrar de tóxico, bueno, entonces ahí está, me lo aterra, pero por ese lado, sí, 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 nada fatal es, ok, le maté a este bicho, entonces un contador menos, está para ser tiente, lindo, que le exigamos, yo creo que este, esta rata, es la que me da más miedo, porque yo creo que tengo más, de moda que el insidio, entonces, la va a estar matando, y va a estar, va a ser proliferada cada rato, entonces me va a joder, entonces tome, voy a guardar el eclipse, por aquello que de verdad, me lo tenga que volver a traer, ay, no me alcanza, si es que está, si es que está, esta becha es la que me jugadería, y la estaría matando individualmente, miren, miren que anda ahí, miren que anda ahí, miren que anda ahí, miren, 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 ahí está la, esa, 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 pucha, es que cinco, cinco contadores, eso, eso, quédese ahí, quédese ahí, lindo, bueno, señores, vamos a la partida acá, ya la verdad, que se anda apagado, y ya bueno, y subí de nivel, entonces, bueno, muchas gracias por ver el video, y hasta en otro, hasta luego, y luego,